Siempre es el tiempo que me queda Aire, llévame a la frontera Nubes, cuídate en mi cabeza Estuches, vacíos de plástico y de coré Nunca me acuerdo del olvido Búscame en tus sextos sentidos Ya verás como se destruye el hielo que nos separa Si me subes a la nube yo me mareo un poco Dame rienda suelta que soy un caballo loco Mete más sonido en el volumen de tu espíritu que tengo El corazón aerodinámico Voy a tener que pedir más hierba Como te acuestes, me acuestes Me voy contigo y me voy con lo opuesto Como te mueras te mato Y tú eres perra, mi yo soy un gato Mi corazón de repuesto Se muere por latir siempre a tu lado Como te acuestes, me acuesto Como te mueras te mato Agua que pierdo con mis sudores Que son males, llenos de males, de amores Muchas dudas por el techo se derraman Que se me vierten por los dos lados de la cama Voy a plantar un jardín de besos Besos que se clavan en el pecho Ya verás como se destruye el hielo que nos separa Que si me subes a la nube yo me mareo un poco Dame rienda suelta que soy un caballo loco Mete más sonido en el volumen de tu espíritu que tengo El corazón aerodinámico Voy a tener que pedir más hierba Como te acuestes, me acuesto Yo voy contigo y me voy con lo opuesto Como te mueras te mato Y tú eres perra, mi yo soy un gato Mi corazón de repuesto Se muere por latir siempre a tu lado Como te acuestes, me acuesto Como te mueras te mato Que si me subes a la nube yo me mareo un poco Dame rienda suelta que soy un caballo loco Mete más sonido en el volumen de tu espíritu que tengo El corazón aerodinámico Si subes a la nube yo te vendo una moto Dame rienda suelta que soy un caballo loco Mete más sonido en el volumen de tu espíritu que tengo El corazón El corazón aerodinámico